Parker, ¿qué es lo que anda usted haciendo? Perdón señor Timpson, estaba checando unos videos ¿Pero qué tiene usted que checar Parker? Si ya sabe, que los mejores videos los tiene... Producciones Chip y Loquendero 2021 Esta noche lo cumiero, levanten los brazos, lo guachiturro tiré mi paso Esta noche lo cumiero, levanten los brazos, lo guachiturro tiré mi paso Producciones Chip y Loquendero Los mejores exitos del 2021 los encontrarás en Producciones Chip y Loquendero Acción ficción y títulos infantilis, todo en un solo lugar Prepárate y disfruta Producciones Chip y Loquendero 2021 Lo mejor en pirateria y DVDs piratas para toda la familia Producciones Chip y Loquendero ¿Dónde encontrarás los exitos del momento? Producciones Chip y Loquendero Lo mejor en mixes MP3 y DVDs piratas Producciones Chip y Loquendero 2021 Yo la cantina de los tiempos Y cuando te derrote reiniciarás Y aquí te esperaré una vez más Estás hecho de amor 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 Producciones Chip y Loquendero Las mejores películas del momento Vamos al Callar de Memes Gracias por ver el video Calidad en audio y video Gran experiencia auditiva Producción es Chip y Loquendero 2021 Producción es Chip y Loquendero 2021 ¿Esa es una chipileta? Ajá ¿Me darías un poco? Un ritmo chido, me cae que sí, ¿eh?